Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del Ferrari Enzo que está subastando el piloto asturiano Fernando Alonso y bueno, como sabemos el piloto español oriundo de Oviedo Asturias pondrá fin a su matrimonio con esta preciosa unidad de la que vamos a hablar ahora y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la empresa Monaco Car Auctions es una compañía que como bien adelanta su nombre está fincada en uno de los lugares más opulentos del mundo, el Principado de Monaco, su recorrido en el mundo de la subasta es completamente inexistente pero pretende comenzarlo con la puerta grande y para ello llevará una serie de coches marcas Ferrari muy especiales al evento hasta Rosa para el próximo día 8 de junio, entre los que se incluye el ejemplar la unidad del Ferrari Enzo que perteneció precisamente al piloto asturiano Fernando Alonso y bueno, como sabemos el piloto español oriundo Asturias decidió poner punto final a su matrimonio con este ejemplar del Ferrari Enzo una unidad que reúne una serie de atractivos adicionales que no pasarán desapercibidos por los bolsillos adinerados que se van a dar cita para el siguiente mes en Mónaco, de donde fue precisamente el reciente Gran Premio de Mónaco y bueno, el más destacado es que no se está ante un ejemplar cualquiera sino el chasis número uno de uno de los coches deportivos más espectacular que jamás hayan salido de la planta de producción de Maranelo y bueno, el otro que su profulsor de 12 cilindros en V apenas recorrido 4.800 kilómetros durante todos estos recientes años y bueno, a jugar por las fotos publicadas por la mismísima empresa Subastas porque este coche se conservó en perfectas condiciones a lo largo de todo este periodo en manos del piloto Betense con un color rojo bastante llamativo que también se traslada a la sección interior ya sea con las costuras, con unos asientos, con el cabalino, con el famoso logo del cabalino rampante en el mismo tono o el cuantar revoluciones que llega hasta tener 400 kilómetros por hora y bueno hay que recordar que este vehículo fue lanzado en el año 1002 con un profulsor tipo V2 atmosférico de 6 litros a cargo de esta misma y bueno este dicho bloque tenía como potencia 600 caballos de fuerza y como par máximo tenía 657 Nm digerido por una caja de transmisión de tipo automática con 6 marchas que envía toda la energía hacia el tren posterior y bueno, aparte de esto este coche italiano logra alcanzar como velocidad máxima, tiene como velocidad máxima 350 kilómetros por hora y como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tiene 3,6 segundos una cifra bastante respetable para los comienzos de este actual siglo XXI y bueno, la empresa de subasta no publicó el precio estimado por el que podría cambiar de manos este coche pero dado su bajo kilometraje el estado de conservación y la entidad de su dueño es fácil imaginar en una cifra que se acerque o incluso supere los 3 millones de euros hay que estar pendiente y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao tenemos una bicicleta distancia, en la cifra que se muestra el título Gracias.